Ricardo Salinas Pliego está proponiendo emprender un programa llamado Zona Libre para los de abajo. En un video de TikTok, el empresario dueño de TV Azteca propuso tres vías para ser más productivos y sacar adelante a México. Primero, bajar la carga fiscal y facilitar todo el cumplimiento. Segundo, bajar los requisitos sanitarios. Y tercero, simplificar los trámites legales para los pequeños empresarios. Veamos un poco de lo que dice en la red social Twitter el empresario. Hola, gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes tres temas. El primero es mi visión sobre cómo llegar a la prosperidad incluyente. Cómo se arma esta cadena de valor, de libertad, de innovación y de prosperidad. La gente le quiere echar ganas. La gente quiere salir adelante por sus méritos propios. Yo los invito a conocer mi programa Zona Libre para los de abajo. Son tres cosas. Número uno, la carga fiscal tiene que ser muy baja y muy fácil de cumplir para que los más necesitados, los menos preparados puedan cumplir con ello. Porque hoy la carga fiscal es igual para mí, que soy un empresario muy grande, que para el más pequeño tendero de la miscelánea. Número dos, bajar todos los requisitos sanitarios. Hay que simplificar. Número tres, tal cuestión legal de formación de sociedades, poderes, notarios, asambleas. Se tiene que simplificar para los pequeños empresarios. Esa es la zona libre de abajo. Creo que eso nos puede sacar adelante en México, pero eso será tema de otra discusión. Polémico o no, una propuesta creo yo inteligente, una propuesta que habrá que analizar del empresario dueño de TV Azteca y otros negocios.